¿Sabías que las emociones tienen un poder escondido? Es una fuerza que te ayuda a impulsarte hacia adelante y lograr tus objetivos, te ayuda a profundizar y transformarte las emociones que pueden ayudar a elevarte hasta el cielo, hasta planos superiores, y el miedo te ayuda a prevenir y echarte para atrás. Bueno, hay muchas maneras de reconciliarte con las emociones y se puede hacer magia. Magia para transformar toda tu realidad, ¿te gustaría? Te invito a las clases de una hora cada semana. ¡Bienvenidos!